La música es mi vida, cada día una canción Es mi modo de vivir y mi forma de expresión Siento cada beat como el camino de mis pensamientos Como una caja que guarda todos mis sentimientos Muchos opinen y ni siquiera me conocen Sin conocerme dime tú que hablas entonces Me he escuchado mucha más peña que a ti, no lo digo yo Siete años lo dicen por mí Soy un chico normal, menos cuando cojo el ma Y los que me escuchan saben que hago real music for life Y es que chicos he vivido más de lo que tú sos primo Y no me hace falta autotune para marcar mi estilo Y ahora dime pa' qué criticas y luego te cagas La espalda muy valiente y toca con a la cara Mi música tiene un valor incalculable Ya que no la vendo por nada y mucho menos por nadie Yo también sé cantar con autotune Si quiero lo hago mejor que tú Me da pena de verdad que mucho bla 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 y luego na 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 Yo también sé cantar con autotune Si quiero lo hago mejor que tú Me da pena de verdad que mucho bla 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 y luego na 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 Me viene a decir un niñato un día que no me escucha nadie pero rechazado y a tres compañías A este pibito lo escuchas hasta tu novia lo que la gente no sabe ni la mitad de la historia Me río ya por no llorar y es que hay tanta gente ignorante que habla y no sabe na Cuando tengas mi flow chico tú me llamas la calidad musical no se mide con la fama Yo escribo y grabo lo que me sale de los cojones No solo temas de amor pa' tener más reproducciones Hay una diferencia clara entre tú y yo Tú eres un vendido y hago música de corazón Si me vendo yo juro que te mato de la envidia Yo no tengo compañía lo mío es una familia La fama no me importa ni el dinero cabrón Pero el que ríe último ríe mejor Yo también sé cantar con autotune Si quiero lo hago mejor que tú Me da pena de verdad que mucho bla 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 y luego na na Yo también sé cantar con autotune Si quiero lo hago mejor que tú Me da pena de verdad que mucho bla 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 y luego na 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 Pa' esos que hablan más de la cuenta y no saben nada de la historia Esta guerra no la han besado yo pero si la voy a terminar yo Pa' todos los que hablan que me coman la polla si sabes a lo suave A los entre comillas raperos como tú yo los piso Las letras de tus temas loco yo las improviso Eres el típico que rima corazón con canción Luego luna con ninguna y mil rimas fáciles cabrón Y es que nene tus letras no tienen mérito Ninguno te metiste aquí con el más y no por tú no No hace falta que lo digas sé que soy mejor que tú Y yo tengo más calle que lo que tú tienes de autotune Eres un paleto de barrio que va de sobrao Que se afina en la garganta chupándolas de lado a lado Yo no necesito un estudio pa' grabar Eres Miquel y suave y solo yo ya te puedo follar Y es que chico como te lo explico a ver Eres un paquete contra mi no tienes ni a que hacer Vas a pagar muy caro el error que cometiste Estás equivocado tú no sabes con quien te metiste Por la puta cara te pusiste a criticar Esa cara que voy a reventar No vale llorar ya no hay vuelta atrás La cagaste y tú lo vas a pagar Por la puta cara te pusiste a criticar Esa cara que voy a reventar No vale llorar ya no hay vuelta atrás La cagaste y tú lo vas a pagar